Volver a los diecisiete Después de vivir un siglo, es como descifrar siglos Sin ser sabio competente, volver a ser de repente Tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo, en este instante fecundo Se va enredando, enredando Como en el muro la llagraza Y va a brotar, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Ay sí, sí, sí Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas, ha penetrado en mi nido Con todo su colorido, se ha paseado por mis ven Y hasta la dura cadena, con que nos hace el destino Es como un diamante fino, que alumbra mi alma serena Se va enredando, se va enredando Se va enredando, enredando Como en el muro la llagra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Ay sí, 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 sí Lo que puede el sentimiento No lo ha podido el saber Ni el más claro proceder Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia el momento Cual mago condescendiente Nos aleja dulcemente De rencores y violencia Solo el amor con su ciencia Nos vuelve tan inocentes Se va enredando, enredando Como en el muro la llagra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Ay sí, 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 sí El amor estorbellino Repure su original Hasta el feroz animal Susurra su dulce trío Detiene a los peregrinos Libera a los prisioneros Del amor con sus esmeros Al viejo lo vuelve niño Y al malo solo al cariño Lo vuelve por hoy sincero Lo vuelve por hoy sincero Por último Se va enredando el regrasco Como en el muro la llagra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Ay sí, 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 sí Y va enredando el regrasco Y va enredando el regrasco Y va enredando el regrasco